Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, para mí es un gusto de nueva cuenta estar aquí a través de este espacio virtual, como ya lo dijo el maestro Hernán, pues ya es la tercera sesión de este seminario de herramientas para la gestión del trabajo a distancia, que es organizado por la Dirección General de Recursos Humanos y en la que participamos la Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información y también el Centro para el Desarrollo de la Familia Universitaria. El día de hoy abordaremos una temática muy relevante para nuestra institución, platicaremos sobre recomendaciones de seguridad digital en la nube. Esta charla será impartida por nuestro compañero Saúl Cárdenas Coria, él es licenciado en informática por la Facultad de Telemática, ha sido profesor de la Facultad de Letras y Comunicación en nuestra universidad, tiene una amplia experiencia impartiendo cursos y talleres sobre el uso y manejo de las tecnologías de información y también ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de gobierno como México Conectado y diagnóstico de la infraestructura tecnológica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, por mencionar algunos, actualmente es responsable de tecnologías aplicadas en la Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información. Y bueno, antes de darle el uso de la voz a mi compañero Saúl, les comparto que este tema es de suma importancia, como ya lo he comentado, y por ello también pues agradecemos por ahí y hemos invitado al maestro Gabriel Cruz, él es director de sistemas y también es responsable de gestión de la cuenta de Google y también a la maestra Liliana Campos Cervantes de la Dirección de Calidad Institucional, quien al finalizar además nos brindará información general sobre políticas de seguridad de la información vigentes en nuestra institución. Les recuerdo que la duración aproximada de esta charla es de una hora. Al término de la misma, haremos unos minutos para una sesión de preguntas. Al igual que la sesión anterior, estaremos considerando pues las preguntas más frecuentes y las que por tiempo no alcancemos a contestar. Por ahí haremos lo propio a través del correo electrónico. Bueno, pues sin más preámbulo, me da mucho gusto a mí darle el uso de la voz al iniciado, Saúl Cárdenas Coria, para que pueda iniciar con esta presentación y poder conocer estas recomendaciones de seguridad digital en la nube. Adelante, Saúl. Por ahí, si nos ayudas con tu micrófono, Saúl, no te escuchamos. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarnos en cuenta para este tipo de pláticas. En esta ocasión me va a tocar platicar sobre las recomendaciones de seguridad digital en la nube. Pues sabemos que ahora, en estos tiempos, es muy importante conocer cuáles serían esas recomendaciones de seguridad, porque la mayoría de las cosas que nosotros tenemos o que nosotros utilizamos se guardan a veces hasta inconscientemente dentro de la nube. Por ejemplo, puedo hacer referencia a algo que casi todos estamos haciendo y algunos inconscientemente. En algunos teléfonos configuramos nuestra cuenta de Google o configuramos nuestra cuenta de Google para recibir los correos electrónicos. Y además de recibir ese tipo de cosas, tenemos una aplicación que se llama Fotos. Y esa aplicación automáticamente guarda la información en una nube y la podemos acceder nosotros particularmente de cada uno de nuestros teléfonos. Pero además de eso, podemos ingresar desde cualquier equipo a poder consultar la información que nosotros tenemos. Bueno, para entrar un poquito ya en materia y poder ver qué es la seguridad que tenemos o que debemos de pensar o qué es lo que tenemos que reflexionar acerca de a quién le damos el acceso. Recuerden que nosotros somos las personas que estamos dándoles el acceso a las carpetas que nosotros mismos creamos en la nube. Voy a ponerles un ejemplo muy básico. Supongamos que todos nosotros viviéramos en una colonia donde tenemos un guardia de seguridad a la entrada. Y este guardia de seguridad, pues está en su caseta y todo, ¿no? Y de repente llega Saúl a buscar a Juan Pérez que vive ahí adentro, ¿no? Y llego y me dice el guardia, a ver, ¿quién es usted? ¿A quién va a buscar? Bueno, soy Saúl Cárdenas, me pide que me identifique. ¿A quién quiere visitar o a quién va a ver? Bueno, voy a ver a Juan Pérez. Perfecto. Déjeme verificar con Juan Pérez a ver si realmente lo está esperando a usted. En ese momento ya pasé el primer filtro de seguridad que tengo en... Bueno, no lo he pasado, pero ya estoy en el primer filtro de seguridad, que es preguntarme quién soy para poderme dar acceso. El segundo es la llamada que hace la persona que está encargada de ese puesto para con la persona que está ahí adentro, Juan Pérez, y preguntarle, Juan Pérez, ¿dejas entrar a Saúl Cárdenas al fraccionamiento o a la colonia? Y si Juan Pérez dice que no, automáticamente me rechazan y me dicen, ¿sabe qué? Pues no puede entrar, a usted no lo están esperando. Pero si Juan Pérez dice que sí, entonces en ese momento yo puedo entrar hasta el lugar, hasta la casa de Juan Pérez y pararme antes de la puerta. Tocar la puerta o tocar el timbre y preguntar. Disculpe, bueno, tocar, sale Juan Pérez y pregunta con su puerta cerrada ¿Quién es? Y yo le digo, soy Saúl. Y me dice Juan Pérez, ¿sabes qué? Pues a ti no te conozco, mejor no te abro la puerta y no te dejo entrar. O puede ser que diga, perfecto Saúl, pásale, abre su puerta y en ese momento el responsable de la seguridad por haberme dejado entrar a su casa es Juan Pérez. O sea, ¿qué pasó en este caso? Pasó que tuve tres filtros de seguridad. La seguridad que está contratada como seguridad para el fraccionamiento. Después el acceso que me dio Juan Pérez a la hora que yo solicité la entrada para poder entrar a ese lugar. Y por último, la autorregulación que él tiene para dejarme o no entrar a su casa. Porque puede ser que yo llegue con Juan Pérez y me dice, mira, aquí tienes por lo que vienes y no me deja entrar a su casa completamente. O puede ser que Juan Pérez me diga, sí, adelante, pásate. Y bueno, vamos a compartir o vamos a trabajar o vamos a hacer algo dentro de mi casa. Esto es lo que particularmente pasa en lo que es nuestra institución, por ejemplo, o lo que pasa en cualquier red o en cualquier lugar. De repente hay un encargado de tecnologías, un departamento encargado de tecnologías, y ese departamento encargado es el que se encarga de ver toda la periferia, todo lo que está alrededor de la tecnología que tenemos en nuestra institución. Sin embargo, después de eso, nosotros tenemos una contraseña, una clave. Esa clave te llega a un correo electrónico, pero tú no lo vas a ver si tú no pones esa clave. Llegas a tu computadora, le pones tu clave a la computadora, a tu cuenta de correo electrónico, entras y aún así tú puedes ver quién es la persona que te está mandando ese correo electrónico. Entonces, tú ves ese nombre de esa persona y dices, perfecto, lo conozco, lo leo. Estoy esperando un correo de esta persona, de esta institución, lo veo y lo dejo entrar. Entonces, ahí le doy clic al correo electrónico, se abre el correo electrónico y me despliega tanto el texto como los archivos que me haya mandado adjuntos porque yo le di el acceso. Entonces, si se fijan, se cumple perfectamente esta serie de pasos en cualquier lugar de seguridad. Vamos a ver un poco acerca del contexto que tenemos con esto. Todo eso en el 2020 se hizo, se hace un estudio de incidencias de ciberseguridad que lo hace IBM y detectaron y han estado detectando, o sea, no nomás es en este año, no en el año de 2020, sino también en el 2018. Detectaron que el 95% de los errores o los problemas que ocasiona la seguridad digital son fallos humanos. O sea, la misma gente dejamos que esas cosas pasen. En este caso dice que el 90% también no sabe identificar cuando se trata de información confiable. O sea, que le damos clic a todo lo que nos llega. Y ahorita más adelante vamos a ver algunas, algunos ejemplos sobre este tipo de cosas. El 70% abre correos y ligas que pueden contener virus. A pesar de que el correo electrónico te diga, cuidado, esta información puede tener virus, le damos clic para entrar. Y el 80% configura opciones de seguridad en sus equipos. No configura opciones de seguridad en sus equipos. No configuramos opciones de seguridad en nuestros teléfonos. Agarramos un teléfono, lo tenemos sin bloquear. Trae para ponerle huella, trae para detector de rostro, trae para muchas cosas. Y lo traemos así simplemente. ¿Qué es lo que pasaría si perdemos nuestro teléfono? Pues cualquier persona va a poder entrar y ver nuestra información. Es una garantía el hecho de tener ahora el teléfono con seguridad. Claro, porque a final de cuentas la persona que va a entrar necesita formatearlo completamente para poder acceder a esa información. Si nosotros no le ponemos seguridad a nuestros dispositivos, pues quedamos un poco expuestos a que cualquier persona que tome nuestro equipo pueda acceder a esa información. Y no les digo personas en su casa. No les digo que yo le tengo miedo a mi esposa, por ejemplo, para que no vea las cosas que yo traigo en el teléfono. No, o sea, se trata de seguridad que puede tener las contraseñas que yo pueda traer, las cosas que yo pueda traer guardadas en archivos específicos particulares. Dentro de mi dispositivo, pues hay que guardarlos y hay que tenerlos seguros. Entonces, a mí se me tira este teléfono, ando en todos lados, posiblemente se me llega a tirar, pues para que lo descifren o para que lo abren, va a estar medio difícil. Eso es la parte de la configuración. En cuanto a la parte principal o una de las principales, principales puntos que tenemos que ver, que lo vamos a ver más adelante también cómo hacerlo, es el uso de contraseñas. El uso de contraseñas, nosotros lo podemos trabajar combinando caracteres mayúsculas, minúsculas y algunos caracteres especiales. Sí, y pues bueno, podemos tener una contraseña segura. Más adelante vamos a ver las recomendaciones de qué no utilizar. La variedad, ¿a qué se refiere? La variedad tiene que ver con que si tengo diferentes cuentas, no las tenga todas con la misma contraseña. ¿Por qué? Porque si entran a una, van a entrar a todas. Entonces, quedo expuesto completamente. Si por algún motivo yo le pasé mi contraseña a alguien de alguna cosa, pues va a poder entrar a todo lo que él quiera con esa contraseña. El tener gestores de contraseñas. Si el dispositivo que tú tienes para acceder es propio y nada más tú lo utilizas, perfecto, deja guardadas tus contraseñas, posiblemente te facilitan el uso. Si tienes una contraseña de acceso, ya sea de rostro o de huella o de pin o patrón o lo que sea, y ese es seguro, no tienes ningún problema. Si el equipo que tú tienes es un equipo que es institucional, por ejemplo, y aparte lo utilizan varias personas dentro de la institución, uno en la mañana, otro en la tarde, otro cuando se ocupa, pues yo te recomiendo que no utilices gestores de contraseñas, porque de alguna manera eso va a proteger toda tu información. Asegúrate que la contraseña, esta es parte de la estructura de la contraseña, no sea una secuencia. Hay una persona que yo doy servicio, de repente soporta y me dice, ponme la contraseña a mi teléfono. Y ahí voy a ponerle la contraseña a su teléfono, su iPhone carísimo, no iPhone 11. ¿Cuál es la contraseña? Gatito. Oye, no puede ser posible que le pongas esta contraseña. Le digo, sí, dice, pero es que eso no se me olvida. Ah, bueno, entonces con esa contraseña llega una persona que puede robarse a tu equipo o simplemente lo tira, le meten un descifrador de contraseñas que ubica ciertos diccionarios o caracteres y te lo va a encontrar. O aquí tiene un ejemplo en la presentación que es 123456, que es una de las contraseñas que traen muchos de los DVRs con cámaras web y todo eso, y que son las contraseñas que ocupas para meterte vía internet a tus cámaras. Ese tipo de contraseñas, por más fáciles que sean, corren mucho riesgo. Entonces tenemos que pensar en estructuras más complejas que combinen ciertos tipos de caracteres. En el caso de la longitud, pues tenemos que evitar que las contraseñas sean muy pequeñas. Hay gente que todavía sigue poniendo contraseñas de 5 o 6 caracteres. La verdad, lo mínimo recomendado son 8. Por ahí había puesto un dato que decía que máximo hasta 256, y me dice mi jefe, ¿Quién va a poner esas contraseñas? Sí es cierto, o sea, nadie va a poner una contraseña de ese tipo, ¿no? Pero el chiste de mencionarlo no es para que la pongamos de ese tamaño, simplemente para que sepamos que tenemos el espacio suficiente para poner una buena contraseña y que no sea tan fácil de que alguien nos la detecte. Claro que si pones una contraseña muy larga, pues para entrar va a estar bien difícil. Ya me imagino escribiendo la contraseña cada que voy a entrar a esta parte, ¿no? Bueno, ahora la siguiente diapositiva habla acerca de la ingeniería social. Posiblemente hemos escuchado hablar algo de la ingeniería social, o posiblemente nos imaginamos que es algo mucho más complejo. Pero bueno, ¿qué es la ingeniería social? Es el acto de manipular a una persona psicológicamente y con habilidades sociales para lograr un objetivo. O sea, ¿Cuántas veces hemos recibido extorsiones? ¿Cuántas veces hemos recibido un mensaje diciéndonos acaban de sacar tanto dinero de tu cuenta y si tú no estás de acuerdo con esto, marca a este número? O responde sí o responde no. ¿O cuántas veces hemos recibido una llamada telefónica donde te dicen, hola primo, ¿Cómo estás? Estoy hablándote de tal lugar. Mira, es que quiero hacer tal y tal y tal y tal cosa. Voy a llevarte de Estados Unidos un paquete, pero me quedé aquí en Sonora y necesito que me mandes dinero. Y la gente que se enreda en ese tipo de cosas, bueno, se va directamente. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Esto tiene que ver con la seguridad en la nube? Pues posiblemente directamente con la seguridad en la nube no, pero sí con la seguridad de tus contraseñas y de tus datos y de las cosas que nosotros tenemos guardadas en un dispositivo. Tenemos el phishing, que eso es algo que muchas veces lo hemos escuchado. Ya sabemos, incluso me imagino que la mayoría de nosotros sabemos de qué se trata. Más adelante les voy a poner un ejemplo muy específico con relación al phishing, pero es simplemente el pescar, el poner a la gente a que te dé información a través de un correo electrónico, información relevante de una cuenta, perdón, información relevante de algunos programas o cosas que yo desee entrar o haya tenido, ¿No? Pero regularmente se da mucho en las cuentas de banco. ¿Qué es el phishing? El phishing es como con protocolos de voz, ahora la gente me quiere extorsionar. O sea, me hablan y me dicen, hola, ¿Qué tal? Estamos hablando de Santander y nosotros queremos validar una información de que usted acaba de hacer ciertos depósitos, acaba de retirar cierto dinero. Necesito que en este momento me dé usted los números de su tarjeta. Quiero que me dé el número, el nombre del cliente, tal, tal, tal. Todo ese tipo de cosas, bueno, son relacionadas a lo que es el phishing. ¿Qué es lo que tratan de obtener ellos? Es información y son datos. Hay otra que se llama Byte Team. ¿Y el Byte Team qué es? Regularmente nosotros nos encontramos una memoria USB tirada en la calle o un disco con ciertos dibujos o ciertas cosas y nos llama la atención. Y a veces llegamos con una memoria bien felices a la casa. Ah, mira, me encontré una memoria USB. La metes a tu computadora. Si esta computadora tiene un software malicioso o algo que tiene que entrar a robarte información, esa memoria, a la hora que tú la conectes, se va a activar un software y ese software puede inyectar algo a tu computadora que manda a través de la red información a alguien más. No es recomendable utilizar una memoria encontrada en la calle o en cualquier lugar público y llevarla a tu computadora directamente. ¿Por qué? Porque esto hace que tú puedas perder alguna información o que le abran la puerta a alguien para que tenga acceso directo a esa información. ¿Qué pasa con el smishy? Sí, en este caso es eso que les decía. Es como te mandan mensajes de texto para que tú caigas, para que tú les digas sí. En cuanto tú les dices que sí, ellos te regresan una llamada y te dicen Ah, no hiciste, este, si no reconoces respóndeme que no. No. Ah, ok, perfecto. Y ya te hablan y te dicen Oye, fulanito de tal, este, porque ya vieron tu nombre en el mensaje o porque ya tienes ahí tus datos de primera mano. O a ver, ¿con quién tengo el gusto? Con culano de tal. Ok. Si una persona del banco te habla, pues ellos tienen que tener toda la información. No tienes por qué darle tú tu información ni el número de tarjeta ni instalarle nada a tu dispositivo ni nada porque a final de cuentas esas personas ya deberían de tener toda la parte de la información que ellos necesitan para hacer su trabajo la tendrían que tener ahí. ¿Sí? Pero bueno, eso llega a pasar frecuentemente. Incluso todos podemos caer en este tipo de problemas y en este tipo de cosas porque a veces nos agarran ocupados y al agarrarnos ocupados nosotros no estamos poniendo el 100% de atención en este tipo de ataques. Y la ingeniería social permite que tú puedas hacer este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué redes sociales? Redes sociales parecería que es un problema mencionado en esta forma de ingeniería social. Pero en realidad las redes sociales es la forma más fácil si lo podemos ver así de sacar información de una persona. Hay muchas personas que publicamos todo lo que hacemos o hay personas que les gusta estar publicando si están comiendo si están haciendo una cosa si están haciendo otra lo que sea. ¿Cómo puedes pensar tú en que las redes sociales pudieran ser un problema? Muy fácil. Yo quiero robar la identidad de una persona. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Yo voy a robar la identidad de una persona entonces esta persona lo que hace es subir toda su información y tener toda su información bien bonita en su página de Facebook o en su muro. Yo me meto a esa página de esa persona veo todos sus datos hago una página similar con una cuenta de correo que me acabo de inventar en este momento hay incluso cuentas de 10 minutos que puedes poner perfectamente en internet y te dejan recibir el mensaje este de aceptación hago la página web con el nombre con la fotografía con los datos de la persona pero en realidad a veces yo no quiero tener los datos de la persona con la que yo me estoy relacionando posiblemente yo quiero acceder a los amigos de la persona a la que yo le estoy haciendo ese hackeo entonces ¿qué es lo que hago? me meto con la persona que más le comenta reviso quién es la persona que más le comenta y entonces voy y le digo hola fulanito de tal quiero restablecer mi cuenta es que ¿sabes qué? se metieron a mi cuenta y ahora estoy creando este nuevo perfil para poder hacer ciertas cosas la otra persona le manda un correo electrónico este perdón manda una acción de modificación de contraseña por ejemplo donde te llega directamente a tu teléfono un mensaje con un código y ese código se lo piden a esa persona cuando te llega ese código y la persona sabe cuál es la cuenta con la que tú entraste a tu a tu Facebook por ejemplo entonces esa persona sabiendo ya tus datos puede entrar y cambiar la contraseña de tu cuenta directamente de esa manera la ingeniería social participa en en robarte esa identidad y ahora estar directamente en la cuenta de otra persona haciendo el el hackeo o haciendo lo que quieras hacer ahí las compras o o o lo que sea de distribución de información esto no crean que es algo que me acabo de inventar esto me ha pasado en algunas ocasiones que hay gente que me pide ayuda para poder resolver este tipo de cosas por eso se las platico así porque es exactamente de la forma en la que en la que aparecen pero bueno todo esto va relacionado con lo que viene siendo la seguridad que nosotros tenemos que ver y con las causas que nosotros tenemos como principales problemas para la para la seguridad aquí abajo ustedes van a ver una liga que dice observatic punto col punto mx les puse una diapositiva para que vean cuál es la página posiblemente en los siguientes días cambiemos esta página o le cambiemos el diseño pero lo padre ahorita es mostrarles que si ustedes entran a esa liga van a poder entrar a esta a un montón de bueno a varios post que tenemos ya publicados como agentes tic y hay una parte que se llama ciberseguridad aquí van a encontrar información relacionada con todo este tipo de de situaciones ahí van a poder encontrar algunas recomendaciones van a poder entrar y revisar cada una de las cosas que les estuve platicando y ahí van a encontrar muchas más formas de ataques bueno vamos a entrar ahora sí en materia de seguridad vamos a ver algunos manuales o algunas formas en las que nosotros podemos garantizar o asegurar que nuestra información esté un poco más segura en este caso bueno este es un tutorial que les vamos a dejar también ahí en la página del del observatorio si hay una parte que se llama exploratik donde ven las herramientas relacionadas con cada una de las cosas que vamos a estar mostrando ahí les va a aparecer una liga para descargar además de lo que les comparta Hernán recursos humanos van a poder encontrar aquí alguna información bueno vamos a entrar ahora sí por el principio no lo que es una contraseña segura cómo hacer una contraseña segura entonces si no puedo hacer nada de lo que de lo que yo pensaba que podía hacer si no le puedo poner el nombre si no le puedo poner el mi fecha de nacimiento si no le puedo poner cosas que se relacionan directamente conmigo no le puedo poner este por ejemplo no veía por ahí un ejemplo que decía perro azul o cruz azul o chivas o alguna cosa de esas América este qué es lo que puedo hacer cuando nosotros queremos hacer una contraseña yo yo recomiendo que esas contraseñas se puedan memorizar y cuando las pueden memorizar cuando tú eliges cosas que tienen que ver con algo que a ti te importa con algo que tú tienes pero no necesariamente la vas a utilizar completamente o sea no tiene que ser una sola cosa puedes combinar varias cosas hacer algunas modificaciones para poder llegar a una contraseña en este caso por ejemplo bueno volvemos a las recomendaciones de contraseñas seguras y se tiene letras mayúsculas y minúsculas contiene números signos especiales memoriza para no tener que anotarlas y consiste en ocho dígitos como mínimo yo les pongo un ejemplo muy simple mis hijos tienen una perrita que se llama Lumi si ese es el nombre de la perrita pues Lumi puede ser este en realidad es un nombre que nosotros nos inventamos en esa en esa forma no y le habían puesto así porque estaba blanca y parecía estaba bien blanca blanca no total le pusieron Lumi Lumi lo voy a lo voy a juntar con una fecha especial en realidad esta fecha para mí no tiene nada de especial la estoy utilizando con relación a esto a este a este curso entonces lo pongo como 25 09 de 2021 posiblemente es una fecha muy especial para alguien y yo la voy a utilizar en este momento ¿cómo puede ser una contraseña segura? ojo no en todos los lugares nos permite utilizar caracteres hay contraseñas que son seguras por el hecho de tener letras y números y mayúsculas si y en algunos lugares no te permiten utilizar ni puntos ni guiones ni comas ni ningún otro carácter raro en este caso esta sería una contraseña segura Lumi 250921 posiblemente ¿por qué? porque nadie va a relacionar que yo tengo una perrita que se llama Lumi porque pues ahorita se los estoy diciendo apenas y menos lo van a relacionar con este número no es una palabra posiblemente que encontremos en un diccionario entonces eso hace que la contraseña sea segura pero ¿cómo hacer esta contraseña mucho más segura? esta contraseña la podemos hacer utilizando algunos caracteres por ejemplo ¿cómo voy a hacer esa misma contraseña que ya tengo aquí? ¿cómo lo voy a convertir en una contraseña muy segura? yo siempre me voy a acordar de que Lumi es mi contraseña y que la fecha es mi contraseña entonces voy a convertir voy a ponerle un punto voy a poner LUM y la I la voy a convertir en un 1 y luego voy a poner el 2 que es el del 25 la S la cambio por el 5 la O la cambio por el 0 el 9 el 2 y una I mayúscula con eso yo ya tengo toda la conversión de Lumi 25 0 9 21 a una contraseña muy segura si esta contraseña pues ya no es ya no es una palabra ya no es una frase ya no es una fecha ya es una serie de caracteres que a mí me indican que es Lumi 25 0 9 21 ¿sale? ahora esto hace que yo me acuerde de mi contraseña pero de otra forma yo aquí les puse una recomendación bueno si en realidad quieres una contraseña segura que no se parezca a ninguna palabra que no se parezca a nada pues usa un generador de contraseñas que te va a dar algo similar a esto KGYLP67 este apóstrofe 0JG y bueno todo lo que tenga que ver con esa contraseña ¿no? vamos a la siguiente aquí hay unas recomendaciones cada usuario debe tener una contraseña individual debes de cambiar las contraseñas predefinidas inmediatamente al hacer este si si te dan una contraseña por ejemplo me daba mucha risa ¿no? porque ahora con la nueva modalidad la CEP les envió a todos los niños una contraseña a través de sus cuentas y llega una contraseña que decía cámbiame y un número entonces resulta que nadie le cambió la contraseña si la dejaron y ahora todos tienen contraseñas de cámbiame y el número en sus cuentas de la escuela ¿no? cosa que afortunadamente en la institución no pasa se pueden generar las contraseñas automáticamente y las podemos cambiar en el momento que sea evita el uso de contraseña anteriormente utilizada esto algunos bancos ya lo hacen directamente ya ni siquiera te lo preguntan ya te están diciendo esta contraseña ya la usaste por favor pon otra si no anotar contraseñas y esconderlas o pegarlas en tu lugar de trabajo no aquí debajo del escritor voy a pegarla para que no se me olvide pues al rato llega alguien te agarra la etiqueta se da cuenta que ahí está o la ve y se mete en tu computadora y puede hacer lo que sea este no guardes contraseñas en navegadores de computadoras de múltiples usuarios ya se los había comentado eso y no agregues contraseñas particulares a la cuenta o cual en este caso es importante que ustedes que nosotros utilicemos las contraseñas o la cuenta o cual como tal porque a final de cuentas tenemos una cuenta o cual que es la llave de acceso a todas las cosas que nosotros tenemos en la institución esta llave es tan importante que nos permite el acceso a toda la parte de la nube nos permite el acceso también a la parte de la nube de drive y de la nube de one drive que es la que también tenemos en la institución también nos permite el acceso a todas las plataformas y a todas las actividades que que nosotros estamos entrando a través de una federación la cuenta aparte de ser una cuenta de google es una cuenta federada que en este caso la las personas de sistemas de la institución la tienen agregadas en algún servidor o algún dispositivo para que no viaje toda tu información cada que estés haciendo una consulta que solamente te identifiquen y puedas entrar a ese tipo de de este de aplicaciones puedes entrar edu puedes entrar a exámenes puedes entrar a reporte de calificaciones o sea a muchas cosas la parte siguiente habla acerca de la gestión de contraseñas en los navegadores en este caso bueno ya les expliqué que que no es bueno guardar las contraseñas que no hay que agregarlas a las cuentas de google y todo ese tipo de cosas bueno que que puedes hacer para revisar si realmente tú tienes esas contraseñas ya guardadas ahí cómo lo puedes quitar o cómo puedes hacerle para para ver cuáles son las contraseñas que tú tienes aquí en este caso ustedes abren un navegador yo estoy abriendo el navegador de google chrome y se fijan hay unos puntitos que están acá arriba y dice configuración ahí en configuración bueno ahí abrimos y entramos a una a un menú y en ese menú encontramos configuración en ese menú de configuración vamos a seleccionar y nos va a llevar a una página como esta en este lugar arriba va a tener una barra y le van a escribir ustedes contraseñas cuando ustedes le dan clic cuando le dan enter ahí a contraseñas se busca contraseñas y aparece esta parte aquí entonces le vamos a dar un clic a donde dice contraseñas después de eso vamos a entrar a esta página en donde nos pregunta si quiere nos pregunta si queremos que guarden las contraseñas preguntar si quiero guardar contraseñas o sea se han dado cuenta ustedes que cuando están tecleando su usuario y su contraseña les pregunta ¿quieres guardar tu contraseña? ese se llama gestor de contraseña tú ahí le puedes decir que sí o que no si yo quiero que me deje de preguntar desactivo esta parte aquí puedo activar o desactivar aquí está activo le doy un clic y se desactiva ¿sí? entonces la siguiente quiero que mi sesión se quede iniciada automáticamente igual puedo activarlo o puedo desactivarlo puedo decirle que cada que yo apague el navegador se borre y vuelva cuando vuelva a entrar me vuelva a pedir la contraseña ¿sí? entonces para eso bueno ya se activa lo desactivas si yo quiero activar en este caso que mis contraseñas se estén guardando o quiero ver las contraseñas guardadas voy a ver acá abajo un botón que dice mostrar este botón que dice mostrar automáticamente cuando yo le doy clic aquí me va a mostrar un cuadro como este y dice ¿quieres usar tu cuenta de Google para guardar y rellenar contraseñas? ojo este tipo de cosas son nuevas tiene si acaso dos o tres meses que acaba de empezar este tipo de situaciones ¿qué es lo que pasaba antes? antes tenías un navegador y ese navegador guardaba las contraseñas directamente tú entrabas a seguridad en ese navegador y podías ver todas las contraseñas que tenías guardadas posiblemente sea el caso de varios de ustedes si no tienen configurado los nuevos navegadores ahora los nuevos navegadores te permiten tener un paso más de seguridad además de pedirte el usuario y la contraseña de tu equipo de cómputo te pide el usuario y la contraseña de tu correo electrónico para que tú puedas revisar esas contraseñas para que tú puedas entrar a verlas entonces es un salto más de seguridad que ahora sí nos está pues debe de funcionar un poco mejor pero sin embargo si alguien tiene acceso a esa computadora donde dejaste abierta tu cuenta pues ahí ya la regaste porque si la dejaste abierta cualquiera puede entrar a ver tu información y no nomás pasa con esto pasa con tu whatsapp cuántos nosotros cuántos de nosotros ya configuramos el whatsapp tenemos el facebook tenemos todas las aplicaciones abiertas y las dejamos completamente abiertas en nuestra computadora o en la computadora que entramos o vas a un ciber y se te olvida darle cerrar sesión siempre hay que cerrar sesión siempre hay que tratar de ver que no se queden guardados ahí ninguno de nuestros datos que cuando nos pregunte si desea guardarle digamos que no y eso va a hacer que tengamos un poco más de seguridad acuérdense que esa parte es de nosotros es la regulación personal después de eso tenemos un nivel más de seguridad la autenticación en dos pasos ¿qué es la autenticación en dos pasos? bueno en este caso yo puedo hacer o puedo darme cuenta de cuántas personas quieren ingresar a mi cuenta cuando yo no estoy o sea si yo tengo mi configuración mi autenticación en dos pasos yo puedo programar que a mi teléfono me llegue una acción de identificar un número o responder una pregunta de si sí estoy haciéndolo yo o no lo estoy haciendo yo cuando alguien quiere entrar a mi teléfono o a mi cuenta perdón entonces esta verificación se activa de la siguiente manera pueden escribir ustedes account.google.com o myaccount.google.com y los va a llevar a esta página eso es directamente en su navegador o cualquiera de sus navegadores va a aparecerles una página como esta en donde aparece en la parte superior el nombre de la foto de ustedes o la que ustedes tengan en su correo y les va a aparecer el nombre bienvenido fulanito de tal y abajo te va a aparecer ya transferir contenido más protección de google y cosas así vamos a entrar entonces donde dice más protección de google ya cuando entramos a eso nos va a aparecer este cuadro donde dice iniciar con google y luego dice verificación en dos pasos vamos a darle activar cuando le damos activar nos aparece este otro cuadro que está aquí arriba el de proteger mi cuenta con verificación de dos pasos y hay un botón que dice empezar en ese momento también seleccionamos ese botón y nos va a abrir un nuevo botón si este un nuevo cuadro perdón ese nuevo cuadro nos va a pedir que introduzcamos una contraseña la contraseña que nosotros tenemos de la cuenta si le vamos a dar siguiente y nos va a aparecer una lista de los dispositivos que pueden recibir el mensaje si si yo estoy entrando de cualquiera de estos dispositivos adelante si no también puedo poner un nuevo dispositivo esto porque pasa porque con el transcurso del tiempo la persona que usó esta cuenta pues ha tenido varios dispositivos y como esta cuenta la hemos tenido protegida de esta manera pues entonces nos va agregando los dispositivos que vamos teniendo si le damos continuar y después de eso nos va a pedir que pongamos un número de teléfono que pasa con esto bueno voy a poner mi número de celular porque me va a llegar un mensaje de texto o me va a llegar una llamada telefónica si después de eso le vamos a dar enviar y vamos a recibir un código si yo dejé recibir un código me va a recibir un código directamente en mi celular en mis mensajes si yo le puse llamada telefónica me van a hablar como en dos minutos o un minuto y me van a decir tu código es seis cinco cuatro y así entonces cuando hacemos eso nosotros ya ponemos el número que nos dijeron le damos siguiente y en ese momento nos aparece este este cuadro que dice quieres activar la verificación en dos pasos todavía no la has activado y te dice no se cerrará sesión en tal y tal y tal dispositivo perfecto no hay problema activar en ese momento nos aparecería esta pantalla donde dice la verificación en dos pasos está activa si quieren que les explique cómo desactivar vamos a tener que regresar los tres diapositivas porque es lo mismo entonces vamos a quedarnos así nada más para que ustedes vean que también se puede desactivar y ustedes pueden ver cuáles son los dispositivos en los que está activa esta cuenta vamos a darle siguiente la siguiente se llama verificación de dispositivos conectados a tu cuenta cómo voy a saber yo cuántos dispositivos están conectados a mi cuenta cómo voy a saber si alguien más aparte de mí está usando la cuenta de correo electrónico que yo tengo muy fácil o la ha usado o la dejé abierta en la máquina de otra persona y esa cuenta sigue activa ahí bueno vamos a poner google.com diagonal device si dispositivos vamos a poner esa liga le vamos a dar un clic le vamos a dar enter y nos va a aparecer esta página en esta página si nosotros le damos clic a cualquiera de estos nos va a aparecer una ventana donde le podemos dar cerrar sesión y aquí abajo te dice donde ha cerrado sesión aparecerían en este caso no he cerrado sesión en ninguna de las máquinas que lo tenemos abierto entonces pues no ha reportado ninguna pero yo pudiera tener ahí una lista de todas las máquinas o dispositivos donde yo he cerrado sesión en algún momento la siguiente parte tiene que ver con los correos maliciosos lo que yo les decía hace rato acerca del phishing en este caso por ejemplo tenemos una una cuenta si un correo electrónico que lo saqué de mi cuenta de correo electrónico y en este caso este es algo que me gusta mucho como lo hace el correo de la universidad porque el mismo te avisa y te dice a veces nosotros no queremos entender o no entendemos y abrimos los mensajes cabe mencionar que este yo lo abrí específicamente porque tenía que mostrárselos a ustedes y por eso lo están viendo de esta manera y lo van a ver de esta manera pero si revisé primero que no tuviera ningún tipo de virus ni nada para poder mostrarse en este caso lo primero que vas a ver es que tienes una cuenta de correo electrónico que pues no sabes ni quién es o sea te va a aparecer caracteres números nombres o sea cosas a veces sin ningún sentido sin embargo hay ocasiones en las que te aparece Juan Pérez como les decía hace rato y entre paréntesis te aparece un correo igual que este eso que quiere decir que pues Juan Pérez ni existe o sea el correo electrónico es un correo electrónico genérico que alguna máquina o algún equipo se configuró para mandarte este correo después de eso tienes que revisar el asunto si ya revisas tu asunto revisas el objetivo regularmente vienen bien estructurados este tipo de mensajes viene un objetivo viene en colorcito viene una redacción específica y trae un enlace aquí abajo van a ver ustedes un enlace ¿qué pasa con ese enlace? ese enlace puede ser una página que parece legítima pero en realidad la liga a la que estás entrando no es una liga legítima les voy a platicar así rápidamente porque estoy consumiendo muy rápido el tiempo este me encanta platicar a mí esas cosas pero les voy a platicar esto a mí en una ocasión me tocó ver cómo van hacían fraudes a Banamex tú le dabas un clic a un link como este y te decía te aparecía la página de Banamex completita igualita o sea tú hacías el chequeo entre una máquina y otra abrías en dos máquinas y era la misma página te pedía tu usuario tu contraseña y tu token en ese momento cuando hacía esas tres cosas tú le dabas enviar y automáticamente se refrescaba y aparecía Banamex otra vez y te volvía a pedir los mismos datos y te dices ah caray ¿por qué me pidió los mismos datos? pues en realidad no era que te estaba pidiendo los mismos datos lo que pasa es que si revisabas específicamente la liga a la que te llevaba ese link decía Banamex punto com y como tenemos la costumbre de leer toda la carrera pues no nos dábamos cuenta que en realidad no era Banamex era Banamex o sea cambiaron el nombre y lo dejaron para estar haciendo phishing directamente entonces eso hacía que te robaran tus datos nada más con un clic ¿sí? y tú se los estabas entregando perfectamente aparte de eso hay archivos descargables que vienen en este tipo de correos regularmente dice te mandamos tu factura te mandamos las fotos te mandamos esto y viene en un zip cuando tú abres ese zip automáticamente tu correo empieza a enviar cierto tipo de información que se va hacia otros lugares hay una frase por ahí que bueno que mencionaba ¿no? de repente que dicen que entonces ¿cuáles son los correos seguros o cuáles son las máquinas seguras o las cosas seguras ¿no? este ese comentario se los quería guardar para el final ¿no? pero decía por ahí que la máquina más segura es la que está desconectada y apagada entonces este pues hay que tener mucha conciencia hay que leer hay que revisar todo este tipo de información y bueno les digo me encanta el correo de un call me dice es spam y luego me dice ¿por qué está en spam este mensaje? es que se parece a otros mensajes que se han identificado como spam anteriormente ya si no le hacemos caso a esto y le damos clic todavía a esta información pues entonces depende mucho de nosotros de cada uno de los usuarios ¿cómo gestionar la seguridad en las carpetas y documentos en Drive? recuerden que hay una cosa muy importante toda la información que nosotros compartimos en Drive y que tenemos en Drive está ahí en Drive y puede verla las personas a las que nosotros les demos acceso ahorita vamos a ver algunas cosas de cómo podemos hacer esto yo en bueno en este tutorial obviamos el registro en cada uno de los tutoriales o sea no les puse debes ingresar a tu cuenta de Google ¿por qué? porque pues eso se supone que ya lo tenemos ingresado desde el principio entonces en este caso vamos a revisar directamente lo que es el Google Drive en el Google Drive lo que pasa con las cuentas es que nos aparecen cierto tipo de carpetas que a veces no sabemos o desconocemos para qué sirven ¿sí? en este caso por ejemplo todo lo que está en unidad está en ese lugar ese es mi archivo esa es mi información es la información que yo tengo en mi cuenta lo que tengo con unidades compartidas son unidades que pongo en otro lugar que se comparten entre dos personas y pueden meter las dos personas información ahí o tres o más o un grupo en el caso de prioritario pues son los más nuevos que todo lo más nuevo que tenemos lo compartido conmigo es lo que otras personas han compartido conmigo ¿sí? que eso también lo van a ver en la siguiente charla lo van a ver con el maestro Argenis en la siguiente plática que tengamos todo este tipo de orden pero bueno lo que a mí me corresponde comentarles es la parte de la seguridad en mi unidad ¿sí? y para poder entrar a mi unidad pues tengo que darle un clic en ese lugar y después de eso voy a seleccionar aquí donde dice seleccionar carpeta la carpeta a la que yo le quiero dar esa seguridad cuando yo le doy clic ahí paso puedo hacer dos cosas yo le puedo dar compartir en ese lugar o le puedo dar compartir aquí arriba el chiste es que ya lo tenga seleccionado en el momento que yo le doy compartir en este lugar entonces yo puedo voy a entrar a una carpeta diferente igual voy a puedo darle seleccionar en el 4 e irme aquí directamente a darle un clic ¿sí? este en este caso para abrir este menú se ocupó el clic derecho eso creo que lo vi acá abajo este les puse una nota ¿no? que el paso 5 está replicado dos veces porque directamente te pasa el paso 6 bueno este es el paso 6 en el paso 6 yo puedo poner una cuenta de correo electrónico o puedo poner varias cuentas de correo electrónico separadas por coma o puedo poner el nombre de un grupo ustedes saben que hay grupos que se manejan dentro del de drive y esos esos grupos los puedo poner aquí directamente en esta parte me indica quién es el propietario de este archivo y este archivo es propietario la dirección de integración de tecnología de información y dice que soy yo porque estaba con esa cuenta que soy el dueño del archivo o somos los dueños del archivo en este caso todas estas fotos de aquí y estos nombres son con quien se encuentra ya compartido ¿sí? entonces si yo le doy agregar a este usuario me va a aparecer este recuadro en este recuadro yo puedo elegir lector comentador o editor ¿sí? ¿quiénes son ellos? y además de eso puedo escribir un mensaje y aquí me va a aparecer la carpeta que estoy compartiendo bueno ¿quién es el lector? el lector solamente puede leer el documento no podrá ni hacer modificaciones ni comentar solamente lee ¿quién es el comentador? el comentador podrá leer el documento y comentarlo pero no hacer modificaciones y el editor es el que puede hacer lo que sea con mi archivo porque al final de cuentas yo se lo estoy compartiendo para que me ayude a editar ¿sí? entonces si se fijan aquí nos quedamos en el paso 6 van a ver que en las siguientes diapositivas voy a empezar en el número 6 ¿por qué? porque es lo mismo del 1 al 5 en los pasos que vamos a realizar en el siguiente estamos hablando de modificar los permisos de usuarios cuando una persona ya es ya está compartida ¿sí? el paso 6 sería seleccionar en este caso dice que es editor y yo puedo seleccionar me va cuando yo le doy clic aquí me va a abrir esta ventanita ya no nomás es lector comentador y editor que ya les dije de qué se trata sino que también es dar acceso temporal convertir en propietario o quitar entonces yo puedo decirle ¿sabes qué? este vale la verdad yo creo que nomás ocupa yo necesito que rápido me lo revise entonces le voy a dar tiempo para que me revise el archivo y va a poder o leer o comentar son las únicas dos cosas que va a poder hacer no va a poder editar el archivo porque solamente es un tiempo lo que se lo voy a dejar o si se lo o si se lo dejo pues se lo voy a se lo voy a compartir completamente con todos los permisos en el caso de convertir en propietario pues en lugar de decir propietario aquí arriba va a decir propietario en el nombre de Saúl y si lo quiero quitar pues le doy quitar y se elimina automáticamente cuando yo le doy clic en acceso temporal me marca estos datos cuando caduca si cuántos días le voy a estar dando yo en este caso le di un mes le puedo quitar la caducidad le puedo dar cerrar y aquí en comentar comentador solamente me aparece lector o comentador no me va a aparecer otra cosa por eso les decía que a la hora de dar acceso temporal solamente se pueden hacer esas dos acciones ya ahí les expliqué de qué significa ser propietario le damos siguiente y bueno esta es otra nueva forma antes en las dos diapositivas anteriores eran permisos a personas a correos electrónicos ahora yo quiero compartir el enlace con toda la gente porque este enlace va a ser el que les voy a mostrar para que ustedes puedan ver todo el el este el taller directamente en línea y que ustedes puedan tener acceso bueno se lo puedo compartir a varias personas si yo le doy seleccionar en cambiar por automático me aparece universidad de colima pero si yo le doy en cambiar me aparece esto restringido universidad de colima y cualquier persona con el enlace yo ahí tengo que elegir qué es lo que quiero hacer con ese archivo y además de eso dice restringido solo personas añadidas al enlace universidad de colima cualquier usuario de este grupo porque al final de cuentas estamos como un grupo dentro de la universidad en el correo de google todos vamos a poder ver ese ese mensaje con el correo de ucol si yo me conecto con mi cuenta de gmail a querer ver este documento me va a decir que no ¿por qué? porque tiene que ser solamente un cuerpo y cualquier persona con el enlace en este caso cualquier persona puede verla puede buscarlo puede encontrarlo directamente mi archivo ¿sí? entonces cuando ya seleccionamos universidad de colima yo le digo qué quiero que sea quiero que sea lector comentador o editor igual le vuelvo a dar el permiso para todos regularmente cuando es un documento de enlace le ponemos lector y nos dejamos de broncas solamente puede leer las personas le damos copiar al enlace y ese enlace es el que vamos a compartir aquí detrás está el enlace si se fijan no se alcanzó a ver porque no borré esta imagen pero ahí se ve el enlace dice copiar el enlace y eso lo podemos compartir con los demás le damos hecho y automáticamente ya pasamos este a compartir el enlace con quien nosotros queramos otro tipo de permisos que podemos hacer bueno este permiso es exclusivo para carpetas cuando nosotros le damos un clic a permisos de personas en carpetas o grupos podemos decir que los editores puedan cambiar permisos y compartir o se lo podemos quitar o sea todos los que pongamos como editores los podemos dejar que no hagan esa no puedan compartir nada esta también es para las personas que para las carpetas y es para que podamos seleccionar si los usuarios que pertenecen a la Universidad de Colima pueden usar el archivo ¿sí? y esta es para archivos en este caso con los archivos nosotros podemos decir a los editores que puedan cambiar archivos y compartir o que perdón cambiar permisos y compartir o que los lectores puedan descargar el archivo imprimirlo o no imprimirlo en este caso si lo queremos tener muy seguro pues lo vamos a dejar así la que sigue se llama verificación de datos por los que cuentan las aplicaciones de terceros y en este caso vamos a volver a entrar a My Account ¿sí? de Google y vamos a ver la parte de seguridad de ahí vamos a ir a gestión de acceso a terceros si se fijan aquí también le puse tus dispositivos en esta pantalla para que vean que ahí pegadito en seguridad está la parte de tus dispositivos por si se les olvida ponerle google.com diagonal device ahí pueden entrar directamente también y van a hacer lo mismo y en este caso bueno tenemos los los permisos y cuáles son estos permisos bueno si yo selecciono Zoom Zoom solamente me requiere información básica de la cuenta si nada más me pide cómo entrar correo electrónico contraseña y listo es lo único que pide pero sin embargo este document studio que es una aplicación para manejo de documentos si me pide un montón de cosas y todos esos permisos se los estoy dando a esta a esta aplicación nosotros podemos revisar aquí cuáles son las aplicaciones que tenemos y quitarles o ponerles en permiso si son aplicaciones que ya no usamos que no tenemos lo podemos quitar de ahí directamente y olvidarnos y dejarnos de broncas y ya no tenemos ahí el acceso compartido con nadie bueno ya para finalizar tenemos que pensar en y reflexionar sobre todo los niveles de seguridad que nosotros tenemos dentro de nuestra institución dentro de la institución pues no van a dejar mentir las personas que están encargadas de esta parte de seguridad pues tienen firewall tienen servidores protegidos tienen niveles de seguridad técnicos muy fuertes que permiten que la universidad esté protegida desde la parte interior desde la parte perdón exterior que nadie pueda penetrar o que no pueda hacerse algunas cosas lo digo así aunque en realidad pues todos los métodos de seguridad han sido vulnerables y pueden ser vulnerables lo digo así porque de alguna manera la universidad se preocupa por tener seguro la información de todos de todos nosotros y la información de todos los estudiantes y toda la información institucional sin embargo el siguiente nivel es el nivel de protocolo que en este caso en la dirección de calidad en la que se está encargando de generar esos manuales de seguridad de generar algunas cosas que sirven para que cada uno de nosotros respetemos y aprendamos y hagamos conciencia de que tenemos que hacer ciertas cosas con nuestra información para poderla proteger ¿sí? pero sin embargo hay un nivel mucho más importante que todos estos y el nivel más importante es la autorregulación ¿qué significa esto? que nosotros debemos de ser conscientes y debemos de leer todo lo que nosotros le estamos dando que sí todo lo que estamos aceptando todo lo que nosotros ponemos para guardar ¿sí? si nosotros guardamos nuestras contraseñas en computadoras que no son de uso personal que no solamente nosotros las utilizamos si yo tengo mi computadora en la universidad estoy en un privado cierro mi puerta y dejo mi computadora protegida posiblemente puedo guardar mi contraseña y dejarla ahí guardada porque yo soy el único que excede esa información pero si mi computadora la utilizan si eso está en un centro de cómputo y la utilizan dos o tres personas si yo dejo guardada la información pues hay que ver qué información dejé guardada ¿no? y esa información que yo dejé guardada pues está vulnerable porque posiblemente yo soy una buena persona que cree que todas las personas actuamos de buena fe y estamos este trabajando unidos y haciendo todo juntos pero puede ser que llegue alguien que no tenga la misma el mismo pensamiento que yo y puedo utilizar esa información o puedo utilizar esas cosas este yo yo les recomiendo o nosotros recomendamos desde la dirección de tecnologías de de que de que toda esta información todo esto que acabamos de ver pues son recomendaciones que podemos seguir y debemos seguir para mantener segura la información no sé si tengan alguna duda maestro yo sería toda mi participación maestro Manuel les cedo la voz muchas gracias Saúl pues agradecemos la participación la charla que nos has brindado y por ahí damos ahora vamos a continuar con la agenda vamos a darle el uso de la voz a la maestra Liliana de la dirección de calidad institucional para que también nos pueda abundar un poquito más sobre estas políticas de seguridad que están vigentes en nuestra institución adelante maestro si muchas gracias pues antes que nada agradecerle a Hernán al licenciado Hernán la invitación a este taller así es como lo mencionaban nuestro propósito de esta participación que va a ser muy breve es darles a conocer algunas de las políticas que con las que contamos desde la dirección de calidad y bueno que son de aplicabilidad general para toda la el personal universitario si estos se aplican principalmente pues para el personal que que está a cargo de activos de información pero vamos a ver que realmente prácticamente todos podemos participar o guiarnos por ellas este déjenme ver si puedo no sé si pueda presentar maestro Manuel Emanuel maestra si vamos a pedirle por ahí a nuestro compañero Edgar Luquin que le dé los permisos si no ahorita le dé gracias se los doy si puede adelante ok adelante maestro ok esto maestro Manuel si si se ve mi pantalla adelante maestro si vemos ok perfecto adelante muchísimas gracias ok bueno pues básicamente entonces les voy a comentar sobre las políticas que tenemos antes que nada bueno ya hemos ahondado mucho han ahondado mucho en este taller sobre qué es la seguridad de la información aquí como parte de la normativa ISO del estándar ISO 27001 lo que tenemos es el cuidado de tres aspectos muy importantes de la información si esto es que la seguridad de la información busca que nuestra organización se preserve la confidencialidad integridad y disponibilidad de la información esto es la confidencialidad bueno pues que se garantice que la información esté accesible nada más para las personas que están autorizadas como ya lo estuvo comentando el maestro el maestro Saúl la integridad que es que la información esté completa íntegra y este la disponibilidad bueno pues que los usuarios que estén autorizados puedan tener acceso a la información básicamente es lo que busca esta este sistema de gestión de la seguridad de la información ok tenemos varias políticas les comento ahorita las voy a decir muy rápidamente nada más para que tengan conocimiento de ellas tenemos la política de para buenas prácticas de usuario que en esta bueno se establecen lineamientos para lo que es el uso de de laptops de equipo de cómputo en general para la asignación de contraseñas entonces este si tienen dudas sobre todo de las contraseñas aquí pueden encontrar buenos buenos tips y bueno lo que debe contener mínimo su contraseña para que sea segura aquí también este nos habla de cuidados que tenemos que tener hacia el equipo de no usar este ciertas sustancias o de no tener comida al lado de nuestras computadoras de nuestro equipo de nuestros documentos etcétera también tenemos la de responsabilidades de seguridad ante movimientos de personal que en esta en esta política nos enfocamos en qué pasa cuando alguien se mueve de su trabajo si por por alguna situación que sea de algún cambio de este de dependencia alguna alguna baja alguna licencia etcétera qué es lo que pasa ahí porque estamos a cargo de equipo tenemos de repente contraseñas tenemos acceso a aplicaciones entonces bueno es importante cuidar en esta en estos casos la seguridad no este vigilar que si se tienen algunas contraseñas o algunos accesos pues vigilar que ya no se tengan este ahí en la en la política nos define qué hacer en esos casos ok también tenemos otra política en cuanto a los archivos físicos que en este caso es bueno estuvimos hablando ya de toda la información que es este digamos en en dispositivos electrónicos pero bueno también hay que cuidar la información que tenemos en expedientes en documentos y en esta política nos habla de esas buenas prácticas que podemos tener para que nuestra documentación esté pues tenga la seguridad que requiere no en este caso es es muy importante también la parte de la integridad de la información porque de repente pues la información física pues si se puede dañar no se puede aparte de que se pueda perder extraviar se puede dañar el papel etcétera entonces hay que tener ciertos cuidados para este tipo de documentación ok también nos tenemos otra política en cuanto a los respaldos de la información que esto es cada cuando y como estamos respaldando la información que es digamos vital para nuestras dependencias para nuestros para nuestras labores entonces aquí nos habla acerca de los respaldos de información también tenemos la de buenas prácticas en sites que bueno los sites son un tipo especial de de equipo y requiere sus sus cuidados y sus espacios entonces en esta en esta política también se habla de cómo llevar a cabo los cuidados y cómo cómo dar este por ejemplo algo tan simple como puede ser la limpieza de estos espacios la temperatura etcétera que son condiciones ya más especiales pero bueno también hay hay personal que es responsable y todos de repente podemos entrar y hay que tener los cuidados necesarios también otra política es respecto a la digitalización de documentos muchos este en nuestras oficinas y más ahora con con la digitalización o la la parte de que trabajamos en línea muchos documentos también este que se digitalizan entonces también hay que tener ciertos cuidados aquí también nos habla acerca de cómo hacerlo para que sea de la manera más segura y algunas algunas buenas recomendaciones respecto a este tema otra de las políticas que es muy muy importante es la de incidentes eventos y vulnerabilidades de seguridad de la información esto puede sonar complicado pero bueno a quien no nos ha ocurrido un incidente que es este de lo que mencionaba de que nos llega un correo que a lo mejor tiene phishing o tiene un virus en nuestra computadora o ya se compartió alguna contraseña que sin querer se compartió alguna información algo que no queríamos entonces todos esos son incidentes o algún este de repente está cayendo alguna goterita por ahí está dañando alguna documentación bueno estos son incidentes y hay que hay que tratarlos aquí este bueno prácticamente básicamente es pues notificar pero bueno un poquito más a detalle ya les voy a decir en dónde los pueden encontrar las políticas y finalmente desarrollo de software que habla de las buenas prácticas que vamos a seguir para pues precisamente el desarrollo de software no todas las dependencias lo hacen pero quienes tengan desarrollo de software si se tienen que seguir ciertos lineamientos y pues es muy importante que los conozcan no les voy a comentar las políticas este bueno tienen algunas tienen un registro que hay que estar llenando para por ejemplo la de buenas prácticas para estar verificando qué tan qué tanto cumplo yo con la política también la de condiciones de archivo físico respaldos de información buenas prácticas insights y bueno este también de responsabilidades ante el movimiento licencia baja de personal la verdad es que es un tema un poco amplio pero realmente nada más quiero dárselas a conocer este les vamos a estar por ahí haciendo llegar este con con el maestro Hernán la la liga las políticas las vamos a estar ubicando aquí en la página principal de de la plataforma del sistema de gestión comentarles que si bien las políticas son aplicables para los para los procesos certificados también bueno no dejemos de lado que todos somos parte de la seguridad de de la información de la universidad de colima y bueno pues a todos nos toca conocerlas informarnos y cumplirlas entonces bueno eso sería todo de mi parte le agradezco mucho Hernán muchas gracias maestra Liliana agradecemos su participación y bueno vamos a pasar a la ya la sesión de de preguntas por ahí la verdad es que ha habido bastantes preguntas muy interesantes todas ellas por cuestiones de tiempo solo vamos a dar respuesta a algunas y como ya lo había mencionado anteriormente las preguntas que por ahí se queden sin contestar también les estaramos dando respuesta posteriormente bueno la primer pregunta Saúl tiene que ver con el uso de gestores de contraseñas por ahí ahorita que nos hacías la presentación y veíamos que es posible guardar estas contraseñas o que en algunos casos se quedan grabadas en los navegadores de las computadoras pues ha generado por ahí algunas inquietudes y dudas entonces la primera pregunta tiene que ver con eso yo empezar de hecho voy a aislar dos preguntas que están relacionadas y sería la siguiente ¿es recomendable usar los gestores de contraseñas o probablemente cuando es recomendable usar los gestores de contraseñas y qué pasa cuando cuando utilizo estos estos gestores o probablemente cuando estoy grabando esta información o entro desde mi laptop así dice la pregunta cuando entro desde mi laptop con mi cuenta de Google y si se almacenan las contraseñas estas contraseñas se pueden ver desde otros dispositivos desde otras computadoras esa sería la la primera pregunta ok voy a responder en las dos en los dos casos bueno el gestor de contraseñas depende de cuál utilices está instalado de todas maneras en tu computadora este y bueno si lo instalas en tu computadora pues cualquier persona que tenga acceso a tu computadora y se meta y tenga el acceso a entrar a tu navegador y escriba alguno de los datos posiblemente te va a ayudar a completar de alguna manera tu cuenta ¿no? entonces pues no es tan recomendable cuando no eres tú el único usuario de esa computadora y en el caso también de Google tiene su propio recordador de contraseñas la pregunta dos la estaba entendiendo incluso más hacia cuando tú tienes una laptop y la tienes con tu cuenta de Windows no sé si si este si tenga que ver con eso también porque hay veces que nosotros tenemos ligado al correo electrónico de Microsoft nuestras computadoras entonces nosotros entramos desde cualquier lugar a esa computadora a esa cuenta vaya poniendo nuestro usuario el correo electrónico ahora que tenemos Windows 10 entonces en ese caso solamente se están respaldando las carpetas donde están los documentos algunas aplicaciones que nosotros podemos utilizar y se se recuerdan las preferencias las contraseñas se guardan directamente en los equipos en la parte donde les mostré que se guardan las contraseñas dentro de cada uno de los navegadores les digo esto porque yo ya lo he probado yo tengo mi laptop la tengo no la tengo configurada de esta manera como les comento pero si la tengo con algunas contraseñas guardadas si yo me meto en mi máquina de la universidad la que tengo aquí físicamente y aunque yo entre con mi cuenta de correo electrónico y este contraseña no me muestran las contraseñas que yo tengo guardadas en mi otra cuenta entonces es por cada una de las máquinas eso es lo referente a lo que a mí me ha pasado si a alguien le ha pasado algo diferente pues también aceptamos algunos comentarios acerca de eso bien la segunda pregunta también tiene que ver con las contraseñas y es cada cuánto es recomendable estar haciendo cambios en la contraseña si recomendable regularmente es cada tres meses hay aplicaciones que te lo recomiendan así e incluso creo que en las políticas de la institución también creo que por ahí me habían comentado que estaba recomendando hacer cada tres meses es bueno estar haciendo estas modificaciones nada más recuerden no volver a poner la misma contraseña que ya usaron antes muchas gracias tenemos más preguntas algunas de estas me parecen muy interesantes sobre todo por la por el pues lo que implica y aquí voy a hacer una pregunta en lugar de destinarte la Tisaúl vamos a aprovechar si por aquí todavía está Gabriel el maestro Gabriel Cruz y por aquí hay una pregunta que dicen ¿es mito o es realidad que los que en este caso el personal que administra los correos electrónicos de la institución tiene la capacidad o puede hacer lectura es decir como que se pueden meter a las cuentas de correo electrónico de los trabajadores de la universidad no sé si por aquí Andrés y Gabriel que nos puedas ayudar con esta respuesta bueno creo que Gabriel Cruz no está presente ya ya voy a dar un audio perdón no tenía permiso de audio adelante Gabriel como comentaba en la respuesta que di por el chat no es posible que alguien ingrese a su cuenta incluso aunque llegara a tener la contraseña sin que ustedes se dieran cuenta si ustedes pasan la contraseña a alguien pues obviamente va a poder ingresar pero ustedes se van a dar cuenta esto es porque si han intentado ustedes entrar a su correo incluso desde una computadora nueva o una computadora en la que nunca habían entrado les va primero a pedir que confirmen que son ustedes les va a mandar depende como tengan ciertas configuraciones les va a mandar una notificación o su teléfono si es que está confiado alguno o les va a pedir que validen con algún mecanismo con su número de celular o con su correo electrónico e incluso cuando Google considera que es un comportamiento completamente distinto al usual va a pedirles que sea el administrador de la cuenta que en este caso es la Ucall quien les dé el acceso a ese dispositivo desde ese dispositivo entonces no es posible que nosotros podamos ver nosotros como Comería Tecnologías podamos ver sus correos las contraseñas si bien se almacenan en el directorio de la universidad están codificadas no sé si ustedes recuerdan que anteriormente había la opción de recordar contraseña y cuando se ayudaban ahí les llegaba a su correo alterno por una letal solicitarse su contraseña y ya es esta en ese momento las contraseñas se guardaban en texto plano había manera de poder hacerlas reversibles que ustedes pudieran ver cuadrar la contraseña ahora la contraseña se codifica de manera que ni siquiera la información que está en el directorio es identificable entonces no se puede saber qué contraseña es como mencionaba también en el chat en conclusión no es posible que del área de tecnologías se pueda meter a su correo si es posible que alguien que conozca su correo ingrese sobre todo ahorita que mencionan el tema de este de su de su administrador de contraseñas si alguien entra a su administrador de contraseñas por algún motivo desde el dispositivo y desde ahí intenta entrar a google incluso así google va a detectar que desde ese dispositivo nunca se habían conectado y va a pedir que ustedes confirmen por alguno de los mecanismos que ya habíamos mencionado muchas gracias gabriel y si como bien lo mencionas en su plática saúl por ahí también nos comentaba que incluso hay otros mecanismos que además de los que ya google provee pues podemos nosotros por ahí implementar como la verificación en dos pasos que creo que también es importante mencionarlo y bueno última pregunta vamos a hacerla esta a la maestra Liliana aprovechando que también tenemos su presencia tiene que ver qué pasa con cuando nosotros podemos pues tal vez acreditar o pensar que hemos tenido algún problema y de robo de información en la institución existen responsabilidades jurídicas para quienes hacen uso de nuestros datos o hacen este tipo de acciones sin autorización expresa pues lo primero sería informar a la DGC a la Dirección General de Servicios Telemáticos eso sería lo primero que habría que hacer cuando tengamos la sospecha de que hay un robo de este tipo y bueno ya de ahí ya se definirá qué se hace con el uso que se le dio a la información ya se derivará a quien se tenga que derivar pero lo que se tendría que hacer es eso informar a la Dirección General de Servicios Telemáticos y bueno ellos ya darán el seguimiento requerido si hubo ya por ahí alguna algún mal uso de la información y bueno ya se tendría que ver este ya con el abogado con otros temas qué se hace en esos casos pero lo primero sería eso muchas gracias maestra Liliana pues sí como ustedes pueden ver y hemos podido escuchar pues la verdad es que cada vez más es muy difícil pues no trabajar en la nube hoy en día pues estamos conectados estamos en la virtualidad ya estamos regresando a actividades presenciales pero seguramente la actividad y la colaboración a través de este tipo de medios pues se va a quedar y se va a intensificar entonces siempre es de suma importancia cuidar todo lo que tiene que ver con la seguridad por eso agradecemos de nuevo al licenciado Saúl Cárdenas por esta charla que nos ha brindado también a la maestra Liliana de la dirección de calidad institucional por su intervención y bueno pues con esto estamos concluyendo esta sesión agradecemos también a ustedes su presencia y los esperamos el próximo martes con la charla denominada propuestas para la autogestión de la productividad digital nuestra parte es todo nos despedimos y no sé Hernán si quieras comentar algo antes de concluir muchas gracias a todos por su participación y de nueva cuenta estamos compartiendo en el chat el enlace para registro de asistencia y los esperamos el próximo día martes vamos a dejar ahorita unos dos minutitos para que quien no haya podido identificar el chat bueno pueda hacerlo ahorita en unos instantes más va a quedar inhabilitado el chat también y el último mensaje va a ser el registro de asistencia muchas gracias a todos gracias